Tu presencia solamente enciende la llama viva del amor divino. ¡Qué linda es ella! Gracias a todos estos amigos que nos dan gotitas, luces, ¿cierto?, para ir descubriendo más a María. Y como María sabía que teníamos esos electrocardiogramas, ella nos quiere traer al jardín de María. ¿Se fijaron en este hermoso jardín? ¡Mira! ¡Está precioso! ¡Está precioso! Un aplauso a las personas que lo creaban. ¡Bravo! Mira como María, a través de los instrumentos, porque Dios nos habla a través de los hermanos, como dijo nuestra hermana Mérida, ¿cierto? María sabe cómo está tu corazón. Y ella te quiere llevar desde el momento de tu gestación en la guatita de tu mamá hasta este presente y recorrer contigo toda tu vida, pero llena de flores, lleno de caricias, lleno de amor, de todo el amor que te hace falta, de todo el amor que siempre te hizo falta. Y ella te quiere llevar aquí, donde yo estoy, al medio de este jardín, para enseñarte a abrir los ojos del alma, a esconder tu verdad en la verdad de María y descubrir al dueño de la verdad absoluta que es Jesús, quien nos ha enseñado desde siempre que el amor todo lo puede. Y con ese amor, con esos lazos de amor, te ha traído hasta este retiro. Te ha traído para darte un tratamiento maravilloso, intensivo de amor. Vuelvo a decirte, no te resistes, entrégate, suelta tus amarras, déjate nadar apegado a la orilla del mar y lánzate hacia el centro de la misina. Ahí, en las aguas profundas del Espíritu, María te quiere consolar. Ella, la llena de gracia, la esclava del amor, la madre infinita del Salvador, aquellos brazos que abrazaron a Jesús, escucha, aquellos brazos que abrazaron a Jesús, aquel beso que besó a Jesús, quiere acercarse a ti. Esa caricia que fue dada a Jesús en su infancia más hermosa, quiere acariciarte a ti hoy. ¡Qué privilegio más grande! ¡Qué regalo más maravilloso del cielo! Es que la madre de mi Salvador me haya querido visitar. ¿Quién soy yo para que me visite la llena de gracia, dijo Isabel? ¿Quién soy yo para que la madre de mi Salvador me visite, me acaricie, me traiga palabras de salvación y, en más, me traiga el mismo Salvador en su vientre? Recibe la caricia, recibe el beso de la llena de amor, de la esclava del amor. A ella, que sin pedirlo Dios la coronó de estrellas, que ya brillaba antes de que de la llena será la bella mujer vestida de sol. Ella conoce de memoria todos los silencios, camina sobre las mentiras y los miedos, serenamente ahora le dice que creeré. Ella que hizo de la fe nuestro mayor tesoro que por hacerse nuestra madre vendió todo con tal de vernos regresando hacia Jesús. Ella que ofreció al Padre su bendito y santo vientre como si fuera cinco panes y dos peces para que se multiplicara el santo amor. ella a que no duerme nuestra eterna sentida a que te abraza fuerte en medio de la prueba se convirtió en tu madre y a los pies de la cruz ella llena de gracia de ese escudo y fortaleza la más temida revestida de pureza que hizo de la fe que va a luchar junto a ti ella que hizo de la fe nuestro mayor tesoro que por hacerse nuestra madre vendió todo con tal de vernos regresando hacia Jesús ella que ofreció al Padre su bendito y santo vientre como si fuera cinco panes y dos peces para que se multiplicará el santo amor el buen amor bendito amor Jesús 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 María Santísima con su sí le ofreció al Padre sus purísimas entrañas para traerte a ti al Salvador al mismo Jesús y hoy María Santísima está ofreciendo sus entrañas y te está llevando ahí a ti a sus purísimas entrañas porque Él quiere engendrar a Jesucristo en tu vida Él no quiere que imites a Jesús Él no quiere que hagas un esfuerzo por acercarte a hacer algo cerca de Jesús que ella quiere más que eso ella quiere engendrar en tu vida a Jesús que dentro de tu ser nazca Jesús el que no nace de nuevo del Espíritu del Espíritu del agua y del Espíritu no puede entrar en el Reino de Dios en esas palabras hay un secreto maravilloso que está siendo revelado y es que para nacer de nuevo tenemos que entrar en las virginales entrañas de María Santísima y desde ahí nacerá una vida nueva nacerá la vida del Espíritu dejarnos acariciar por el amor que ella nos ame desde su batita que nos acarice ya a cada uno de nosotros que por gracia del Espíritu Santo estamos siendo entronizados en su vientre virginal y a través de esas paredes maravillosas donde fue engendrado el Dios de la vida el Dios del amor estamos siendo engendrados nosotros a una vida nueva a la vida del Espíritu a la vida sobrenatural para ser libres para el amor para ser libres para Dios para ser sanos ese es el tratamiento que la Virgen nos tiene ese es el tratamiento que María Santísima nos tiene preparados porque nuestro electrocardiograma lamentablemente tiene malos indicadores no hay otro remedio no hay otro remedio para ti ni para mí que entrar en la virginal esa entraña de María Santísima y lograr la salud espiritual y lograr la felicidad y lograr comprender a través de la transformación de nuestra mente y de nuestro corazón que hemos sido creados para el amor que hemos sido creados para recibir y para dar amor porque la llena de gracia la plena de Dios está entregando hoy para cada uno de nosotros su purísimo vientre para que entremos en Él yo quiero nacer María del agua y del Espíritu yo te digo que sí hoy hoy quiero entrar en tu virginal entraña hoy quiero entrar porque es el tratamiento que me has dado doctora mía yo quiero nacer del agua y del Espíritu eme aquí eme aquí María tómame desde el momento de mi concepción hasta este presente aquí estoy María madre mía yo quiero nacer yo quiero nacer del agua yo quiero nacer del Espíritu yo quiero nacer del cuento oh Señor oh Señor oh Señor yo quiero nacer del agua yo quiero nacer del Espíritu yo quiero nacer de nuevo oh Señor oh Señor he buscado por tantos lugares he buscado por tantas partes donde encontrar la paz donde encontrar el amor y no lo he encontrado he buscado por tantos lugares el amor verdadero y me he equivocado la paz verdadera y me he equivocado he buscado la salud en lugares equivocados he ido a donde no debiera haber ido he consultado a quienes no debiera haber consultado sabiendo o a lo mejor sin darme cuenta María que tú eres la salud de los cristianos hoy me entrego a ti confiadamente límpiame con el agua del Espíritu límpiame señora con la sangre de Jesús que también es propia sangre tuya llévame a ese lugar llévame a ese momento doloroso de mi vida te dejo te doy permiso para que lo hagas para que desates el nudo como decía el santo el nudo que ató la mujer virginal la Eva en mi vida ese nudo del pecado que no he podido desatar por tantas veces que lo he intentado tú desátalo María te doy la libertad te doy permiso para que lo hagas María toca ese momento de mi vida tan doloroso tan difícil ese momento de abandono ese momento de incertidumbre ese momento de dolor en mi corazón que estoy sintiendo en este momento ese dolor en mi corazón porque te estoy dando permiso a ti Madre Santa para que lo hagas toca llévame escóndeme en tu vientre Madre Santa porque mi fuerza ya no da porque ya no tengo fuerza para seguir ya no sé qué hacer intentado de tantas formas pero tú eres la llena de gracia sobre ti reside el poder del Altísimo tú eres la esposa del Espíritu Santo la hija del Padre y la madre del Hijo tú estás en medio de la Santísima Trinidad abrázame cobíjame yo quiero nacer a una vida nueva y hoy te autorizo Madre para que me abraces quizá como mi madre no me abrazó quizá como mi padre no me abrazó en vez de recepción de acogida recibí rechazos hoy abrázame María abrázame fuerte porque lo necesito y ayúdame a nacer a la vida nueva yo quiero nacer yo quiero nacer de agua yo quiero nacer de Espíritu yo quiero nacer de huevo oh Señor oh Señor oh Señor oh Señor yo quiero nacer yo quiero nacer yo quiero nacer De nuevo, oh Señor, oh Señor, yo quiero nacer en el agua, yo quiero nacer en el Espíritu, yo quiero nacer en el agua. De nuevo, oh Señor, oh Señor, yo quiero nacer en el agua, yo quiero nacer en el Espíritu, yo quiero nacer en el agua. De nuevo, oh Señor, yo quiero nacer en el agua, yo quiero nacer en el Espíritu, yo quiero nacer en el agua. De nuevo, oh Señor, oh Señor, yo quiero nacer en el Espíritu, yo quiero nacer en el agua. De nuevo, oh Señor, oh Señor, oh Señor, yo quiero nacer en el agua. De nuevo, oh Señor, oh Señor, oh Señor, yo quiero nacer en el agua. De nuevo, oh Señor, yo quiero nacer en el agua. De nuevo, oh Señor, yo quiero nacer en el agua. De nuevo, oh Señor, yo quiero nacer en el agua. De nuevo, oh Señor, yo quiero nacer en el agua. De nuevo, oh Señor, yo quiero nacer en el agua. De nuevo, oh Señor, yo quiero nacer en el agua.